Buenas noches amigos, aquí estamos en el canal de Cristal Z Tarot para las Finanzas y vamos a hacer la lectura para el signo de Sagitario del 24 de septiembre hasta el 4 de octubre recuerden que la fecha igualmente es relativa simplemente para marcar el momento en que se capta esta energía pero el hecho en sí no se va a cortar el 4 de octubre, ¿verdad? ya que esto es una energía que si se capta es porque está muy fuerte en su plano evolutivo lo han formado entre miles, millones que son ustedes los del signo y ustedes son los que lo van a ir modificando próximamente con sus acciones, decisiones, etc. las próximas acciones, ¿verdad? que hagan por lo tanto es muy difícil que le podamos poner una fecha nosotros a esos movimientos nadie podría ya que esto es impredecible generalmente dura meses la base y se va modificando poco a poco según ustedes vayan actuando de todas maneras, si esto no encaja con ustedes hoy, les convendría tenerlo presente porque hay muchas variantes aquí en el signo de ascendentes todos ustedes no tienen el mismo ascendente, tienen cartas astrales distintas que los hacen únicos y por lo tanto, por más que sean del signo, no son exactamente una gota uno del otro y esto es una lectura generalizada, por lo tanto, algunos puede que ya estén dentro de esta energía otros estén por entrar, otros entren en estos días y otros entren incluso después de la fecha que marcamos para la lectura, ¿verdad? y más adelante también así que les conviene tenerlos presentes, de todos modos y además buscar en el canal el signo ascendente, si lo conocen, para poder para poder seguir, vamos a decir también tener otro aporte, ¿verdad? otro aporte más actual, porque a veces nos estamos manejando un poquito más con esa energía que con la del signo propio, ¿sí? así que bueno, adelante vamos a hacer la lectura entonces y espero que ustedes también sepan ubicarse en esta energía vamos a ver empezamos para Sagitario, Finanzas y Ascendente también, Sagitario aquí la Emperatriz los identifica y la Carta de la Rueda es la que cruza la Emperatriz nos dice que están que están en una zona, vamos a decir, bastante confortable recuerden que, como dije, no todos están en esta situación en el momento pueden estar un poco más adelante es una situación confortable la que describe porque la Emperatriz tiene capacidad económica suficiente como para estar cómodo cómoda manejar sus situaciones tener el manejo de todo lo que viene a ser su parte económica incluso familiar y ayudar a otros también quiere decir que está bastante bien aquí la Carta de la Rueda que es la fortuna la que cruza dice que hay, a pesar de que están bien hay algunas cosas que están estancando es decir, pueden estar bien o ustedes sentirse bien con lo que están pero podrían estar mejor y hay algunas cositas que tendrían que modificar para poder avanzar y ir a más, ¿verdad? aquí, esto es lo que viene del año pasado hasta ahora de octubre para acá me dice que estuvieron más bien dedicados a preparaciones estudios más bien trabajando en lo interno y no tanto dedicados al dinero en sí a la parte de hacer dinero tal vez también pudieron estarse habiendo estado preparando para algún para algún trabajo futuro, ¿verdad? aquí me dice que más cerca de octubre hubo avances hubo unos movimientos hubo avances por eso están en esta posición recuerde y vuelvo a recalcar que no todos están ya dentro de esta energía algunos pueden estar un poquito más adelante puede que algunos estén aún en esta etapa de preparativos ¿sí? y que el avance venga un poco más adelante y esta situación cómoda por consiguiente también aún así aunque llegue esa situación cómoda esa carta que cruza ahí nos habla de de que hace falta hacer algunos movimientos ¿eh? algunos movimientos en en la vida de ustedes para que las cosas mejoren más efectivamente aquí esto es lo que viene de afuera que ustedes no manejan y esto es y esto es lo que ustedes reaccionan o cómo los afecta esto no son ustedes es algo de afuera que ustedes no controlan ni manejan en absoluto el colgado nos dice que lo de afuera es algo que está un poquito estancado que está haciendo como una revisión decíamos entonces que lo que viene de afuera es una o una persona o una situación si es una empresa por ejemplo puede ser que la empresa esté haciendo una revisión esté estancado esté como todo muy quieto y esté haciendo como una especie de revisión para hacer futuros cambios para rever futuros cambios si es no es una empresa puede ser otra situación que de todas maneras esté estancada en este momento no esté avanzando y está como viendo posibilidades para el futuro pero que en el momento está quieto si es una persona es alguna persona de su trabajo que de alguna manera detiene el trabajo de ustedes de alguna forma refrena y también es como una necesidad de rever de ver si hay una reubicación o algo así a ustedes no les queda muy claro de ninguna manera esto porque aquí están con la carta de la luna es como que no no aceptan mucho no comprenden de todas maneras ustedes por alguna razón no la están pasando mal tal vez tengan ayuda económica de la familia o de alguien porque de todas formas no están pasándola negativamente pero en sí el trabajo para ustedes no está bien aspectado en este momento es decir está todo estancado como con miras al futuro pero se están viendo cosas o se están moviendo cosas hacia el futuro pero ahora está quieto ¿sí? por eso es que estos cambios por eso está esto que parece como una contradicción porque por un lado hay una cierta comodidad pero por el otro está esta esta carta ahí que habla de un estancamiento de como que las cosas no se mueven y bueno sí así es como está ahora aspectada la situación para ustedes aquí tenemos la parte del subconsciente y la parte de la mente la parte del subconsciente es aquello que no estamos por supuesto conscientes de ello ya que está en el subconsciente pero que sí está latente allí y que de todas maneras influencia un poco a la hora de actuar y la mente son pensamientos no hechos pensamientos abstractos ¿verdad? que se pueden cambiar de un momento a otro es decir en la mente lo que tenemos es la carta de la muerte que nos dice que están pensando en hacer cambios drásticos en algunas cosas tal vez con la idea de si fuera esta situación por ejemplo que hablamos aquí que la parte de lo que sea laboral hacia ustedes está como estancado como viendo cosas hacia el futuro tal vez ustedes están pensando en no esperar esa quietud y en hacer algún corte con algo esto es un corte drástico el corte drástico en este caso sería cambiar totalmente el sistema lo que están haciendo cambiar para algunos puede ser cambiar de trabajo para algunos cambiar totalmente la forma de lo que estaban haciendo dirigirse hacia otros otros otras expectativas con otras expectativas hacia otras otras cuestiones y aquí lo que está en su consciente es la carta del emperador es seguramente la necesidad de poder independizarse de poder tener la independencia económica que están queriendo llegar ¿verdad? a alcanzar entonces aquí este es el deseo interior de alcanzar esto las cartas del final es últimas que sacamos que son las que hablan de la posible vamos a decir resolución por lo menos la más cercana la que tengan más a mano de toda esta situación de todo este proceso aquí me habla tenemos dos cartas que son el sumo sacerdote y el juicio el sumo sacerdote habla de resistirse un poco a los cambios ¿no? por una parte si estás pensando allí eso que está en la mente que es la muerte cortar con algunas cosas unas formas o cortar con un trabajo lo que sea pero a la vez no olvidemos que eso solo son ideas son cosas que están ahí en la mente no hechos en sí acá esto habla de lo que sí puede pasar esto sí habla de hechos y en realidad por más que estés pensando eso es como que te cuesta hacer algunos cambios tienes unas estructuras estás como muy encajonada o encajonado esto es para los dos sexos ¿verdad? dentro de una cajita que te has hecho de estructural de cómo debería ser tu trabajo o en qué deberías trabajar o cómo debería de estar la situación y como que te cuesta mucho salir de eso tal vez esto también esta carta que está aquí la rueda de la fortuna cruzada que nos indica la falta de cambio la falta de movimientos tenga que ver con esto o sea tal vez tengas que sí cambiar y creo que sí porque la carta que está al lado que es el juicio habla de un autojuicio habla de tener que ver para adentro de tener que tomar decisiones pero revisando uno mismo qué es lo que tiene que cambiar en este caso lo que tiene que cambiar no es de afuera no es esperar que la suerte cambie o no es esperar que algo pase de afuera no es interno porque el juicio es auto es interno es propio o sea esto no es un juicio que venga de afuera ni de que uno le haga a otra persona sino propio es decir es rever hacia adentro qué es lo que se puede cambiar qué es lo que se aspira y qué se debe hacer para llegar a lo que se aspira qué cosas habría que mover qué cosas habría que cambiar entonces creo que por ahí la cosa viene por un trabajo interior o sea por profundizar un poquito para poder hacer este movimiento para poder enderezar esta carta que está ahí cruzada estancando ¿verdad? estancando la situación para que esta carta se ponga derechita y se mueva la rueda a la fortuna debemos de hacer este movimiento o sea con el autojuicio profundizar y ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar y tiene relación con lo que tenemos dentro de esa cajita ¿verdad? con esa estructura fija que nos hemos hecho de cómo llegar o qué hacer entonces algo tiene que cambiar tú tienes que revisar para cada uno puede ser algo diferente como dijimos todo dependiendo de la situación personal de cada uno puede ser una cuestión distinta pero el hecho básico es que tienen que profundizar en ustedes mismos y buscar la solución adentro la decisión de cambio de romper con estas estructuras que es lo que no está dejando mover lo que no está dejando avanzar viene por un análisis interno real de qué es lo que se pretende y cómo llegar a eso que se pretende o sea con una claridad un poco más salida de esa caja ¿verdad? o sea si hay que llegar a X cosa hay que moverse de otra manera y seguramente al estar en esa cajita no estamos viendo las posibilidades diferentes de llegar a esa solución así que bueno esto es lo que ha dado para la parte de finanzas les deseo abundancia de todo lo bueno ojalá puedan rápidamente con este autojuicio llegar a la a la decisión final a la resolución interna que tienen que llegar para que se les enderece esta cartita de los cambios que está estancando ahí ¿sí? para que se dé vuelta y las cosas se empiecen a mover bueno muchísimas bendiciones amor paz para todos ustedes y vamos adelante que siempre hay maneras de de mejorar lo que se esté haciendo de repente sin querer o en forma equivocada ¿no? supuestamente nadie va a hacer esto a propósito si queremos lo que queremos es avanzar es algo que no nos estamos dando cuenta así que a profundizar y a trabajar en nosotros mismos bendiciones y nos vemos en las próximas lecturas amor y paz para todos y nos vemos